Música Ante las restricciones impuestas en República Dominicana debido a la situación de contagio por el coronavirus, son muchos los sectores que se han visto perjudicados por la paralización de sus operaciones, sin recibir ningún apoyo económico de las autoridades, tal es el caso de los micros, pequeños y medianos comerciantes. Nosotros queremos hacer un llamado al presidente de la República y a los encargados del programa Quédate en Casa, ya que estamos siendo afectados por la cuarentena. Bueno, como usted comprenderá, nosotros tuvimos que cerrar nuestras puertas desde los inicios, todos los comerciantes de la zona colonial, acá también. De acuerdo con las medidas establecidas por el primer mandatario de la nación, el pasado 19 de marzo, muchos establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas y los propietarios acatar la medida de quedarse en sus hogares. Estamos pasando una situación bastante difícil, ya que tenemos nuestro pequeño negocio cerrado, más de un mes aproximadamente. Sin embargo, los gastos siguen corriendo y no hay quien remunere las acumulaciones de cuentas. Son muchos los locales comerciales que deben seguir pagando sus servicios, como también sus alquileres. Cerramos y no tenemos ingresos, no he podido pagar los empleados, tampoco los gastos comunes, como electricidad, la renta que también hay que pagarla, internet. Tenemos nuestro negocio cerrado, no estamos trabajando, claro. Tenemos muchos gastos, pagamos locales, mantenemos una familia y otras cosas más que un padre de familia se encarga de su casa. Pero se nos hace imposible porque no estamos trabajando. Wilson Montero es el presidente de la Asociación de Poloqueros de la Zona Oriental. A su peso, explica que ese gremio no ha recibido ninguna colaboración económica de parte del gobierno. Nosotros estamos cerrados desde el primer día que el gobierno hizo el llamado de que tenemos que acatar la cuarentena. Y tampoco estamos recibiendo ayuda del gobierno ni de ningún sector encargado de dar dicha ayuda. Estos comerciantes aseguran además que han tenido grandes pérdidas, lo que quizás podría obligarlos al cierre definitivo de sus establecimientos. Por ejemplo, tuve pérdidas con la mercancía que tenía en el freezer, hamburguesas, las carnes, todo ese tipo de cosas tuvimos que donar algunas y aparte comérnoslas también. La labor que realizan estos trabajadores es demandada por cientos de pobladores, ya que forman parte de su diario de vivir. Sin embargo, estos no fueron incluidos en los planes e iniciativas con las que las autoridades buscan solventar la crisis de la pandemia. No califico porque, por ejemplo, mis empleados son extranjeros, que no se ha tomado en cuenta la parte migrante del país. No calificaban. Tú sabes que ellos, supuestamente, uno de los programas que tienen para evaluar a la persona, es que si una persona cotiza mínimo de 300 pesos al día, ya no aplica. Y nosotros los barberos cotizamos más de ahí cuando trabajamos. Son miles los dominicanos que hoy en día están suspendidos de sus labores y otros que tienen paralizados sus comercios. En la actualidad han sido suspendidos 959 mil trabajadores, o sea, vamos para millones de trabajadores. ¡Guau! 5 mil de fase 2, perdón, 124 mil de fase 2 y 800 y tantos mil de fase 1. Estos dignos trabajadores demandan ayuda inmediata de parte del gobierno, ya que son quienes se dedican a llevar el sustento diario a sus hogares y bajo estas condiciones no tienen cómo conseguir el pan de cada día. Yo entiendo que el gobierno, de manera específica, debe presentar algún tipo de ayuda para los negocios de mi sector, que ya no se podrá pensar en una reapertura hasta que no se acuerde un protocolo. Leónel González es un peluquero que entiende que su labor no es solo embellecer a los caballeros. Dice que esta va más allá de un simple corte de pelo y ante esta situación está atravesando el peor momento de su vida. La labor que yo hago como balbero, simplemente no es recortar como lo antes dicho, el presidente lo dijo. Ahora mismo estamos viviendo lo peor que hemos vivido antes, nunca antes esperado, nunca me habito antes como peluquero que somos, nunca nos había tocado vivir una situación como la estamos viviendo ahora, que tenemos que estar con los negocios totalmente cerrados. Dentro de las ayudas establecidas por las autoridades gubernamentales se encuentra el programa Quédate en Casa y el Fondo de Asistencia Solidaria al empleado FASA, pero para poder aplicar a uno de estos programas existe un sinnúmero de requisitos que muchas veces imposibilitan el acceso. Por ejemplo, te piden el requisito que tiene que tener el seguro, tiene que tener la documentación legal correspondiente, un sinnúmero de cosas que piden que no cumplo con los requisitos para acceder a la cuenta que tiene el gobierno. La dividimos en dos partes, fase 1 y fase 2. Fase 1 es la que se conoce para un subsidio no condicionado a los trabajadores, que va de 5 mil pesos a 8 mil 500 pesos. Y fase 2 es un subsidio al empleador, o sea a la empresa, que es 5 mil pesos por cada empleado. Algunos de los comerciantes entienden que de ser restablecidos los negocios, tomarían las medidas pertinentes para el cuidado propio como el de sus clientes. Sí, claro. Lo primero es usar mascarilla, nosotros los peluqueros y los clientes. Aceptar un solo cliente en el establecimiento. En ese sentido, representantes de la Asociación de Clínicas Dentales Dominicanas y del Colegio Dominicano de Psicólogos solicitaron al gobierno dominicano también ser incluidos en dichos programas. Por medio de la presente, tenemos a bien comunicarle y solicitarle la inclusión de los centros que brindan servicios de psicología dentro del programa FASE. Hemos recibido diversas reclamaciones de los centros psicológicos que no pudiendo aplicar al mismo, ya que sus servicios se encuentran dentro del sector salud. Algo a lo que según el ministro de Trabajo, Winston Santos, se le está buscando una solución para incluir a más sectores. Bueno, de hecho se van a ir haciendo ajustes a FASE. Ajustes en virtud de que alguna área económica que fuera incluida, y le pongo por ejemplo el área de salud, luego cuando evaluamos y recibimos solicitudes de los sectores, por ejemplo los odontólogos, tengo cuenta de que era justo su pedimento de que fuera incluido en FASE, en virtud de que como ellos trabajaban con el fluido humano y tan cerca, no diríamos que a menos de un metro, sino a pulgada del paciente, fuera necesario entonces incluirlo y fuera incluido. Mientras avanza el tiempo y se mantiene la situación de crisis generada por el coronavirus, son muchos los grupos sociales que no tienen ingresos fijos, no califican en dichos programas del gobierno, por eso deben implementar medidas más efectivas para que aquellos trabajadores informales o jornales que viven del día a día y que ahora se encuentran mal pasando, solo albergando la esperanza de que algún día esta triste tormenta pasará. Gracias por ver el video.